Transforma lo ordinario en extraordinario con la grabadora láser Corbus Mopa. Grabado de alta precisión en acero inoxidable, aluminio y plásticos. Tecnología Mopa para colores vivos, incluso el blanco real y el negro profundo. Superficies limpias y detalladas sin dañar el material. Versátil en aplicaciones, ideal para personalización de joyería y regalos. Rápida y eficiente, con una velocidad de marcado de 7000 milímetros por segundo. Incluye accesorios para un trabajo detallado y de calidad. Diseño compacto, potencia de 20 watts y fuente láser de larga duración. Fácil de usar, con software incluido y controlador Flash USB. Grabadora láser Corbus Mopa, la excelencia en grabado al alcance de tu negocio. Visita vanceitec.com.mx y obtén la tuya hoy mismo.